Año 2020, enero. Los medios de comunicación internacionales informan sobre una extraña enfermedad que parece haber surgido en China. Pero nadie en Europa hace mucho caso. El causante del misterioso brote de neumonía vírica registrado en la ciudad china de Wuhan es un nuevo tipo de coronavirus hasta ahora desconocido, según informó este jueves la televisión estatal china. Sin embargo, dos meses después, ya nadie habla de otra cosa. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. España registra su primer caso de coronavirus. Se trata de un turista alemán que se encuentra aislado en el hospital. Con el virus ya propagándose por todo el país, el 13 de marzo de 2020, España pasa al confinamiento total para tratar de frenar la pandemia. La situación es de miedo y alarma. España todavía no da abasto frente a la epidemia. Ha sido una semana mortífera para el país. La celebración mañana de un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Según informa Amnistía Internacional, más de 9.000 profesionales de salud en España se han infectado con el virus. Es más que en cualquier otro país. Desde ese momento, casi todos los habitantes del país permanecen encerrados en casa. Los bares, restaurantes, tiendas y parques están cerrados. Solo se puede salir a pasear a los perros o con un permiso especial. Un silencio extraño toma las calles, solo a veces roto por el ruido de las ambulancias. Y mientras nadie puede salir de casa, uno de los grandes centros de actividad en las ciudades son los hospitales. En ellos, los sanitarios luchan contra la enfermedad que ya ha causado miles de víctimas y cientos de enfermos se acercan para ser ingresados o realizarse pruebas. Entre todos ellos, un hombre de 51 años cruza las puertas del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. El miedo se ha apoderado de él porque tiene fiebre, malestar general y ha perdido los sentidos del gusto y el olfato. Se siente muy mal. Está convencido de que sufre un caso agudo de coronavirus en un momento en que todavía se sabe muy poco de la enfermedad. A ese hombre, en ese momento, no se le ocurre que pueda pasarle nada peor que eso. Sin embargo, va a descubrir que en el cuerpo humano las cosas muchas veces no son lo que parecen. Entre las personas que no deben quedarse en casa por el confinamiento están los sanitarios. Ellos desarrollan una de las actividades esenciales para que el país resista a la pandemia. El Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz es en esa mañana de marzo de 2020 un hervidero de profesionales que trabajan contra el tiempo y la incertidumbre que provoca una enfermedad desconocida. Nuestro protagonista es uno más de los muchos posibles infectados a los que ese día se le hacen las pruebas del COVID. Una PCR y las radiografías pertinentes de los pulmones como parte del protocolo. El resultado de la PCR es negativo. Todo parece en orden. El temido coronavirus está descartado. Sin embargo, la radiografía muestra algo anómalo. Se hizo una radiografía de toras en el que se vio un nódulo en el lóbulo superior derecho. El doctor Manuel Domínez Gómez, jefe asociado de Oncología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, empieza a entrever que esa pequeña mancha en el pulmón que revela la radiografía puede parecer algo sin importancia, pero quizá no en ese paciente con antecedentes de ser fumador moderado. Tuvimos la suerte, aunque estábamos en ese contexto complicado, de poder hacer todo lo más rápido posible. Entonces, bueno, se le hizo un táctoraco abdominal y se confirmó que tenía una lesión en el lóbulo superior derecho y se confirmaba que tenía tres adenopatías en el mediastino con una captación bastante importante que ya confirmaba la malignidad. En pocas palabras, cáncer de pulmón. 18.000 personas mueren cada año en España de cáncer de pulmón, uno de los más mortales. Pero las malas noticias no han terminado. Es un cáncer de pulmón de estadio 4, lo que significa que... Tiene metástasis, tiene metástasis en el hueso. No es como el típico tratamiento que se lo quitas y luego das un tratamiento para evitar que vuelva a aparecer. Aquí estamos en una enfermedad metastásica. Para el doctor Domine, hay algo que todavía es más preocupante. El punto al que se ha extendido el cáncer es el atlas, la primera vértebra de la columna, la que sostiene la cabeza. Igual que el titán de la mitología griega, atlas, sostenía el cielo. Es un sitio muy complicado porque si hay cualquier alteración, puede afectar a la médula y a nivel cervical te puede producir una paraplegia. Si esa metástasis en el hueso se extiende, el paciente se puede quedar paralítico. Pero incluso si eso no ocurre, las perspectivas son muy negativas. Estábamos ante un caso, pues en realidad, de mal pronóstico. La supervivencia mediana eran aproximadamente 13 o 14 meses en esta situación. 13 o 14 meses. El tiempo corre en contra del paciente y de los médicos. Un cáncer de este tipo se extiende muy rápidamente, así que no hay un minuto que perder. En cualquier momento, un diagnóstico que presenta un desafío como este, representa el inicio de una lucha contra reloj. Pero en plena pandemia global, las perspectivas son aún más complicadas. El hospital con el doctor Manuel Domini a la cabeza del caso sabe que debe activar toda su maquinaria, a pesar de que la lucha contra el COVID está requiriendo un esfuerzo extremo. Estaban todos los hospitales colapsados, las urgencias colapsadas. Había que buscar sitios del hospital para meter a todos los pacientes que ingresaban por COVID. Es una situación que prácticamente llegamos a tener hasta 100 y pico cámaras de uvi. A veces había que ingresar incluso en pacientes con COVID en la zona de anestesia, de recuperación después de la cirugía. Entonces estábamos en una situación complicada. En el hospital se conjuran para encontrar una solución. Junto al oncólogo, el doctor Domini trabajará desde ese momento uno de los mejores especialistas en cirugía torácica del país. El doctor Ignacio Muguruza Trueba, jefe de departamento del servicio de cirugía torácica en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Pero entre todas las malas noticias que se acumulan, hay, como ve el doctor Muguruza, algunas razones para la esperanza. Un paciente con un buen estado, edad, y aunque la enfermedad no estaba limitada al tórax, pero tampoco tenía una enfermedad demasiado extendida. Es lo que llamaríamos un paciente monometastásico o oligometastásico. Son pacientes en los cuales, pese a existir una extensión fuera del tórax, es tan reducida, tan limitada, tan localizada, que merece la pena intentar tratamientos de intención curativa. Existe un camino, pero para llegar a la luz al final del túnel es necesario actuar con rapidez. Para empezar, son necesarias pruebas que afinen el diagnóstico, análisis de sangre y escáneres que, por lo general, llevan tiempo programar en la sanidad española, más aún en plena pandemia. Pueden ser entre cuatro, seis semanas, entonces a nosotros nos parece que eso es mucho, es decir, en un cáncer de pulmón metastásico y que tienes que operar, yo creo que hay que reducirlo todo lo máximo posible. Nosotros las pruebas en este hospital, afortunadamente, se hacen muy rápido. Y para interpretar todas esas pruebas y buscar la mejor forma de responder a sus resultados, hay que movilizar a especialistas de muchas disciplinas. Desde los patólogos, para que nos riesen rápido, el diagnóstico preciso con las alteraciones moleculares que podía tener el paciente, radioterapia, cirugía, anestesia, es decir, toda la gente que está implicada en un tratamiento multidisciplinar. Muy rápidamente, el equipo médico tiene ya una estrategia definida. Lo más urgente es tratar la metástasis antes de que se extienda por la columna vertebral. Se necesita un tratamiento extremadamente localizado. Pero, ¿cómo hacerlo sin dañar una zona tan delicada? Por suerte, España cuenta con una técnica pionera para casos como este. Un tratamiento denominado protonterapia. Un avance histórico en la lucha contra el cáncer. En pacientes que tienen a lo mejor unas metástasis determinadas, por ejemplo en el cuello, lo que hace la protonterapia es eliminar totalmente la metástasis. El paciente inicia el tratamiento con protonterapia a principios de abril de 2020. En paralelo, el equipo médico concluye con las pruebas prequirúrgicas necesarias para tomar una decisión sobre el tumor principal. El doctor Muguruza necesita mucha información para decidir si se puede operar. Los tumores de pulmón malignos los operamos cuando están en un estado precoz, un estado localizado. Son enfermedades que están limitadas a altoras y que habitualmente no tienen ramificaciones hacia los ganglios linfáticos ni a distancia a otros órganos del cuerpo. El doctor sabe que una operación así tiene sus riesgos, pero no operar es mucho más arriesgado. Sobre el tratamiento del cáncer de pulmón, decía una de las personas del ámbito de la cirugía más sabias, decía que el cáncer de pulmón es una enfermedad a la que hay que darla con todas las herramientas que necesitamos de una manera muy rápida y muy radical y que esa es la mejor manera de conseguir buenos resultados. Si le dejamos que pase el tiempo, a veces los resultados no son tan buenos. Y aquí teníamos esa prisa en medio de aquellas circunstancias. Es mayo de 2020. El paciente lleva ya dos meses siendo tratado por los médicos. Mientras tanto, ya han muerto casi 30.000 personas por culpa del COVID-19. Los casos siguen aumentando cada día a pesar del confinamiento. Preparar un quirófano en ese momento es todo un reto para los médicos al mando del caso. A pesar de las dificultades, el hospital ha conseguido mantener los quirófanos en funcionamiento para los casos urgentes. Este es uno de ellos. Es mayo de 2020 y todo está listo para operar, incluyendo el cirujano, el doctor Muguruza, que ha estado preparándose especialmente. Como los actores, los cantantes y muchos deportistas, el doctor Muguruza también tiene sus rituales antes de salir a escena. El cenar de una manera prudente para poder descansar bien. Por la mañana, pues sí, desayuno poco, me tomo un café, me sienta bien y vamos haciendo todas estas rutinas, estos protocolos. Siempre yo encuentro un momento de concentración seria. Debe ser una especie de meditación o algo así, en el que entrar con serenidad, con las cosas claras, los pasos a dar. Bueno, pues tener un poco esa organización mental para que luego todo transcurra de la forma mejor posible. Son, bueno, pues a lo mejor manías, costumbres. Yo creo que todos los cirujanos, de una manera u otra, lo hacen seguro que no hay dos. La operación es el 18 de mayo de 2020 a las 8 de la mañana. No es una intervención especialmente complicada. Ese no es el reto de este caso, pero siempre hay algo que se puede torcer. El reto era hacer una cirugía lo más eficaz posible, desde el punto de vista oncológico, y lo menos invasiva posible a la vez. Hicimos una cirugía toracoscópica a través de dos pequeñas incisiones, una un poquito más grande para luego poder sacar, lógicamente, la pieza. Y todo guiado con cámaras de vídeo y con un instrumental que introducimos a través de esas dos pequeñas incisiones. Así, bueno, pues localizamos la lesión, vemos en qué parte del pulmón está, y llevamos a cabo una disección que es una disección meticulosa, delicada, porque son zonas, bueno, pues que tienen un flujo sanguíneo enorme, pasa toda la sangre del cuerpo por ahí en unos, en un momento, ¿no? Y son zonas de, bueno, pues que logicamente si hay un accidente hemorrágico, pues puede tener unas consecuencias muy graves, ¿no? Y por eso es una disección muy meticulosa, muy cuidadosa. Hay que mantener la concentración en todo momento. Con cometer un error, aunque sea en el momento más tonto, pues las consecuencias para el paciente pueden ser muy graves. Han pasado tres horas cuando la operación termina. Todo ha salido bien. Los médicos respiran aliviados. Es 25 de mayo y el paciente sale por fin del hospital en el que entró pensando que sufría un caso agudo de COVID. Atraviesa de nuevo esas dos puertas que cruzó aquella mañana de marzo. Ha superado con éxito las dos primeras fases de su tratamiento. Gracias a la protonterapia, su columna vertebral está libre de riesgo y la metástasis que tenía en el hueso ha desaparecido. Y gracias a la operación ya no tiene un tumor maligno en el pulmón. Sin embargo, su guerra contra el cáncer aún está dando sus primeros pasos. Le espera todavía una batalla muy larga. Nuestro hombre ha pasado varios días en casa después de la operación. Ha podido reencontrarse con los suyos, ver por fin el mundo exterior. Pero debe volver al hospital. Allí le espera Celia Urrutia, enfermera del Hospital de Día de Oncología en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. La verdad que él se caracteriza porque era una persona muy alegre y siempre vino muy positivo. Y así lo conocimos. Los momentos complicados no han terminado. Son los días de las protecciones, las mascarillas y los protocolos de seguridad. Todo el mundo se preocupa por cómo avanza la lucha contra la pandemia. Y el efecto que eso tendrá en su vida, su trabajo o su enfermedad. En esos instantes de vulnerabilidad es cuando cobran toda su importancia figuras como la enfermera Urrutia. Era todo mucha incógnita. Estábamos con los pacientes además poniéndose el tratamiento y estaban todos ahí con el móvil mirando lo que estaba pasando. Que más que nada era angustia por ellos, pues no podía ayudarle lo suficiente. Celia es la persona que va a estar junto al paciente en todo el tratamiento de quimioterapia que ahora, cada dos semanas, tendrá que pasar tras la operación. Una rutina que ella conoce de memoria. El paciente entra por el hospital de día. Nosotros le pinchamos o bien un catéter central o una vía periférica, lo que precise el paciente. Le conectamos un suerito. Analizamos la sangre que nada, en tres minutos está la muestra hecha. Llamamos a farmacia para que dispensen el tratamiento. En cuanto sube al hospital de día se lo conectamos. El tratamiento en este caso es quimioterapia más inmunoterapia. Una combinación en la que el grupo Quirón Salud es uno de los mayores especialistas. El primer paciente se trató en el mundo con este esquema en un ensayo clínico. Un ensayo clínico que demostró que la quimioterapia y la inmunoterapia era mejor que la quimioterapia. Fue en nuestro centro. Ahora un estudio mundial demuestra que combinar la quimioterapia con la inmunoterapia mejora la supervivencia y su calidad de vida. Ataca directamente una proteína de nuestro organismo que actúa como freno e impide que nuestras defensas detecten y destruyan al tumor cancerígeno. Sabíamos que era quizás el tratamiento más eficaz y el que menos toxicidad podía producir al paciente. El tratamiento consiste en cuatro ciclos de inmunoterapia durante tres meses, seguida de la quimioterapia hasta cumplir dos años. Dos años de visitas constantes al hospital y de intensos efectos secundarios que la enfermera urrutia ayuda a mitigar. De la quimioterapia sobre todo es la astenia porque es el cansancio que te produce ponerte el medicamento y es una cosa que tienes que dar por hecho que va a pasar mientras te pones el tratamiento. Es un cansancio generalizado que, claro, ellos no encuentran cómo resolverlo porque es por la quimioterapia en sí. Muchas veces nos bajan las cifras de la hemoglobina, que eso nos produce mucho cansancio. También el desgaste emocional. Eso influye mucho a que no tengan ganas de salir, eso aumenta la astenia porque la astenia muchas veces pensamos que se resuelve estando en casa, tumbado, pero no, se resuelve al revés, moviéndote, intentando hacer tu vida normal, de hecho haciendo ejercicio, relacionándote. Por eso siempre nosotros decimos que hay que intentar hacer la vida lo más normal posible dentro que haya días que no podamos porque estemos mal. Cada paciente tiene fuera del hospital una vida propia, con necesidades distintas. Trabajo, familia, planes de futuro y de presente que lo mantienen conectado al mundo. Y para hacer esa vida lo más normal posible, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha desarrollado un sistema donde en el centro están las personas, donde su tiempo cuenta, donde lo importante es que no se pasen un día y otro yendo al hospital y recordándose que están enfermos. Un sistema que les permita tener una vida más allá. Lo llaman HOPE, Hospital de Día Personalizado, que en inglés significa esperanza. Antes lo que se hacía era como yo creo que se hace en muchos hospitales todavía, que es que el paciente iba a sacarse una analítica, luego tenía la consulta con su médico, podría ser en el mismo día o al día siguiente, entonces ya son muchas horas, mucho espacio. Luego tenía que coger horas para ponerse la quimioterapia y ponerse la quimioterapia. Entonces el cambio es que se hace todo en el mismo sitio, es como que el paciente es el centro y todos vamos al paciente. En vez de depender el paciente del hospital y ir a un sitio y a otro y estar dando vueltas por el hospital, nosotros centramos todo en el paciente. Con el sistema HOPE, el paciente tiene una sola cita en el hospital de día, donde se le realiza la extracción, se comprueba la normalidad de los parámetros de la analítica y se evalúa su estado clínico antes de administrarle el tratamiento prescrito por el oncólogo. HOPE reduce en más del 75% los tiempos muertos para poder recibir un tratamiento. Dentro de todo ese tratamiento, que es largo y en ocasiones puede ser duro, pero si lo unes todo en una sesión que es justo prácticamente lo que dura el tratamiento, para el paciente ya era un motivo de alegría, porque no le impidió en ningún momento este tratamiento que le afectase a su vida profesional. Y nuestro paciente tiene su propia vida profesional y el deseo de que la enfermedad no la detenga. Yo me acuerdo que él siempre estaba en la sala de espera trabajando, porque él siempre llevaba su ordenador, venía a trabajar y me acuerdo que siempre estaba con la auricular y nosotros le llamábamos para que entrara, nunca nos escuchaba, porque iba con su auricular y la verdad es que él siempre quería hacer su vida normal. Con esta rutina pasan dos años, 24 meses difíciles durante los que el mundo va recuperándose poco a poco de la pandemia global. Pero el miedo del paciente a que el cáncer vuelva sigue ahí. La batalla contra un cáncer metastásico no tiene fin. Las células malignas se han extendido por el cuerpo y aunque las pruebas médicas no las detecten, están ahí y deben ser vigiladas. Es una enfermedad metastásica, hay que hacer el seguimiento durante mucho tiempo porque en cualquier momento puede aparecer. Pero sí sabemos que los pacientes siempre van a seguir angustiados. Cada vez que tienen que hacerse una revisión, siempre piensan en que puede pasar algo, que se puede encontrar algo, porque para eso lo hacemos. Entonces, bueno. Cada vez que uno se hace una prueba de imagen, por ejemplo, pues puede haber cosas. Esto genera incertidumbre y miedo a cualquiera, nos lo generaría, ¿no? Cada tres meses le fuimos haciendo un seguimiento. Afortunadamente hicimos este tipo de pruebas, salió todo negativo y, bueno, han pasado más de cuatro años desde que empezó todo esto. Es 2024 y han pasado cuatro años desde que el paciente entró por las puertas del hospital. Cuatro años desde que le dijeron que, si no se actuaba rápido, le quedaban pocos meses de vida. Hoy, esa cuenta atrás se ha convertido en una cuenta hacia adelante. La sentencia de muerte ha dado paso a la esperanza. Él sigue visitando a sus médicos, a su enfermera. Él nos cuenta que está muy bien, que está muy contento. Y la verdad que nosotros nos alegramos mucho. Cada vez que le vemos, pues como con otros pacientes, cuando les vemos bien luego que ha pasado ya todo el proceso y le ves con otra cara y tal, pues es muy satisfactorio. Ya al tener hoy día un cáncer metastásico de pulmón, ya no es el pronóstico que tenía hace unos años. Ante la supervivencia mediana eran aproximadamente 13 o 14 meses en esta situación. Ahora están cerca de los tres años de supervivencia mediana y hay un porcentaje por encima del 20% que están vivos a los cinco años, cuando antes era menos del 5%. Yo tengo algunos tratados con inmunoterapia que llevan 11 años desde que se trataron. Durante la peor emergencia sanitaria que ha vivido el planeta en un siglo y con una enfermedad letal y muy agresiva, los médicos supieron actuar rápido y le salvaron la vida. Casos como este me hacen ver de forma más clara que nunca, es decir, cómo no podemos perder la concentración. Pase lo que pase a nuestro alrededor, pase lo que pase en nuestras vidas, pase lo que pase en la sociedad, no nos podemos distraer, porque lo importante y para lo que estamos aquí es para ayudar a las personas cuando tienen el problema que tienen y refuerza en mí esa idea de que independientemente de todo, nunca podemos olvidarnos y perder la concentración en cuál es nuestra misión cada día aquí. Dar, quizá, un poco de esperanza. Gracias por ver el video. Gracias.